La Rosa de los Vientos, Venturas y Desventuras del Explorador y Navegante Don Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, por Antonio Menchaca. Capítulo 1. Primeros Recuerdos. Mis primeros recuerdos se asocian con la afición a la mar que se me despertó temprano. Mi memoria no lo ha olvidado. Mi padre solía invitarnos a los hermanos a acompañarle en las visitas a sus fundos, grandes como provincias de la metrópoli, para lo que siempre estábamos dispuestos. Porfiábamos sobre a quien le tocaba a la vez. Montábamos a caballo en las cuadras, al fondo del jardín, junto al río, cargados los mulos de la recua de ropa y alimentos. En la silla de montar llevábamos armas y municiones, que en descampado podían asaltarnos no sólo alimañas sino desertores. Huidos de la justicia, indios en rebeldía y forajidos.